Vamos por Marvel Legends Saludos hermanos de la Guardia Nocturna El día de hoy venimos saliendo de trabajar Y por azar desde el destino nos terminamos estacionando muy lejos Tanto que nos encontramos una como mini plaza Donde encontramos algo bastante interesante Como sabrán, aparte de ser fan de DC Nos encontramos con un increíble Marvel Legends del Capitán América Zombie Así que hermanos, el día de hoy vamos a ir de cacería de Marvel Legends Específicamente el Capitán América Zombie Vamos Este es el interior de la plaza que les comentaba Y únicamente tenemos una tienda que es justamente esta Bueno, una tienda que venden cosas que nos interesen obviamente Que como podemos ver tienen bastantes funkos de The Boys Entre otras marcas y otros personajes Tenemos por acá Marvel Legends Como el White Vision El buen Sam Wilson como el Capitán América Esta increíble pieza de los cazafantasmas Que si mal no me equivoco es de la marca Playmobil Y no se ustedes, pero a mi me gusta bastante Por acá tenemos un muy buen Loki clásico Que se ve increíble De este lado tenemos a Loki Creo que es de la primer película de Avengers Y acá tenemos un muy buen Iron Man Que me encanta el color que tiene esta figura De este lado al mismo Wolverine que vimos hace ratito Que también está muy bueno Increíble esculpido Y acá tenemos a Sylvie de la serie de Loki Muy muy buena Y hermanos con estas figuras me voló realmente en la cabeza Están increíbles Es del buen Ozymandias De la increíble película De la muy aclamada película de Watchmen Dirigida por Zack Snyder Están muy buenas estas figuras No sabía que existían Es de la marca DC Direct Y en la parte de atrás tenemos más figuras de la Wave Yo quisiera Rob Shack Y justamente tenemos acá Rob Shack Pero esta es la versión exclusiva Por lo que me comentaba el vendedor Que es la que no tiene máscara Y con un poco de sangrecita El actor que interpretó a Freddy Krueger En alguna adaptación Está muy buena esta figura Estaba a nada hermanos A nada de llevármela Está muy muy chida Aún me lo sigo debatiendo en la cabeza Y bueno por acá tenemos Como les comento al White Vision Pero si bajamos un poquito Algo que no vimos tan a detalle Los inmensos e increíbles Hot Wheels Y hablando de inmensos También tenemos este increíble Jack Skeletor Que se ve bastante bueno De la marca Funko Y acá tenemos un Funko también de los Simpsons Que también está increíble Como sabrán esta figura de Spider-Man No Way Home Ya la tenemos en la colección de Marvel Legends Y hermanos El buen Capitán América Zombie No tiene ni idea de cuánto he esperado esta figura Y justamente cuando iba bajando del estacionamiento La vi y tenía que ser mía En persona se ve mejor el esculpido Se ve increíble Realmente no decepción esta figura De la serie de What If Y como vemos es Build a Figure Según la caja Pero no nos incluye en esta ocasión ninguna pieza Pero hermanos Sin más que decir Sin más que agregar Vayamos a la casa Y bueno hermanos Vamos saliendo de la placita esta Donde conseguimos esta increíble figura El buen Capitán América Zombie Estaba a punto A punto de conseguirme al Cortas aquí porque Se me va a leer A Rorschach Pero desgraciadamente Lo pensé bien Lo medité bien Y al final no lo llevamos Aunque lo aparté Para ver si si me lo llevo o no Todavía está en verse Voy a investigar un poco más de esa figura Pero bueno Vamos a la casa A abrir esta increíble figura Adiós Y bueno hermanos Ya que estamos en la casa Abramos esta increíble figura En la parte frontal de la caja Observamos el inmenso logo de What If La ventana de exhibición Que se ve bastante bien El logo de Marvel Legends Obviamente no puede faltar En la parte de los costados Observamos arte del personaje Información de naturaleza legal Más arte del personaje Como podemos ver Las demás figuras que componen esta wave Que si vemos armándolas Podemos juntarnos al buen Watu El vigilante que se ve bastante increíble Estas figuras Marvel Legends Se abren de costado Únicamente retirando esta cintita Así que cámara rápida Y ya teniéndola afuera Retiramos un poquito esto Y tenemos este como instructivo Más bien información legal Y la imagen que le hace de fondo Está bastante buena Del vagón del tren Donde hace su aparición El Capitán América Zombie Retiremos con mucho cuidado El escudo Y analizando exclusivamente El esculpido del escudo Se me hace bastante bueno Tiene muy buenos detalles Algo si que no entiendo Es por qué la sangre Del escudo pintada De esta manera Es como color morada Siento que me da esa sensación Pero las correas Están muy bien esculpidas Y añadiendole un poco De luz del celular Como podemos ver Tiene como brillantina Algo por el estilo Que hace que brille el escudo Y ya analizando la figura En cuestión del esculpido Hermanos Se queda corto En decir que es muy buen esculpido Como podemos ver Está muy bien representado La versión sombrificada Del Capitán América Tiene esta piel Y esta sangrecita Esculpida Que se ve muy buena Realmente en la serie Jamás entendí Por qué tenían este tono De piel Pero no importa A mí se me hace Bastante bueno Tiene definitivamente Obviamente Tenía que tener Como este efecto Translúcido Que atravesaba Más bien La estructura ósea Del Capitán América Se alcanzan a ver Sus huesitos Como podemos ver El pie Está muy bien trabajado Muy bien esculpido Y la parte que tiene La bota También está Increíblemente hecha En la parte de atrás El detalle también Se hace notar Bastante bueno Y como podemos ver Tiene este esculpido En la parte de atrás Diferente a como lo tenemos En la parte de adelante Justamente del otro lado Las correas Las veremos más adelante Pero la manita Que tiene Está muy buena Como podemos ver El guante también Está muy bien pintado No veo errores de pintura Por ningún lado De nuestra figura Hasta el momento Y estas son como Sobrepuestas No está completamente Pegada a la figura La estrella Como podemos notar Se ve opaca Se ve oxidada Al igual que la A de la estructura Del rostro Del casco Más bien Se ve muy muy bien Este efecto Como sucio Desgastado Se ve increíble Y obviamente El esculpido Se ve increíble Como podemos ver Tiene una partecita roja En la parte de abajo Que dudo que sea Algo como tal De la figura Tiene muy buen agarre Se siente muy ligera Mover esta increíble figura Y el escudo Se lo pone de este modo En la mano izquierda Si mal no me recuerdo Porque así es como Se ve en el arte De la caja Y así es como Lo utiliza El Capitán América Regularmente Ya que dudo que se ponga En la mano Donde tiene el guante Pequecito Ya que no los iría De la misma manera Sin embargo Se puede colocar De todos modos Sin ningún problema Algo que si siento Es que se cae Bastante fácil El escudo Yo lo solucione Poniéndolo al revés De tal modo Que la parte chica Sea la que agarre Mejor el escudo Que la parte grande Pero sin lugar a dudas Sea como sea Que decidas ponerle El escudo Se ve muy bueno Está muy bien trabajado Y debido a la Increíble articulación Que posee esta figura Le podemos dar Poses de batalla Definitivamente Muy buenas Como podemos ver La articulación Gira totalmente La cabeza Sin ningún tipo De problema O complicación Tiene un Extremadamente Buena articulación Para ver hacia arriba Realmente es muy buena Y algo limitado Para ver hacia abajo Obviamente por la quijada Una articulación Doble para ver Hacia un lado Y hacia el otro Muy buena Tenemos una articulación Y elevación de los hombros Hasta este punto En el caso del brazo Sin la armadura Tenemos mejor articulación Debido a que no posee La armadura Justamente Tenemos articulación doble Como es de costumbre Y el detalle Que le dieron a esta Como ropita cortada Se ve bastante bueno Giro obviamente En la muñeca Bastante bueno Y muy buen El rango ahí Obviamente Tenemos exactamente La misma articulación En el otro brazo No varía Obviamente En nada En la parte Del pecho Tenemos una muy buena Articulación Tanto para ver Hacia arriba Como ver hacia abajo Gira 360 También sin ningún Tipo de problema Y como podemos ver También logramos ver Las roturas del traje Que se ve bastante bien Y en la parte De la cintura También tiene una Muy buena articulación Y como podemos ver El cinturón También está sobrepuesto No está como tal Pegado al igual Que las correas Del escudo Algo que favorece Bastante Se las podríamos quitar Para un custom Yo que sé Tiene una articulación De split Hasta este punto Un corte En la parte Del muslo También en la parte De la bota Obviamente La articulación Doble No puede faltar Tenemos articulación En la parte Del tobillo Uncle Peabot Y en la parte Del pie Tenemos exactamente La misma articulación Y mejorado el rango Debido a que Justamente No tiene la estorbosa Bota Definitivamente Está increíble Esta figura Y bueno hermanos Definitivamente Es una increíble figura Vale totalmente La pena Está increíblemente Trabajada Como podemos ver Tiene muy buen pintado También muy buen Esculpido El rostro del Capitán América Zombie Está muy bien Representado Y hermanos Lo más importante Ya tengo mis dos Personajes Tanto de DC Como de Marvel En su versión Zombificada Y bueno hermanos Algo de lo más importante Ya que la tenemos Que les parece Si ahora les muestro Como la exhibo Y bueno hermanos Así es como de momento Voy a exhibir a mi Capitán América Zombie Si se fijan Lo tengo al lado De los demás Marvel Legends Se ve muy bien Siento que la pose Que le di Está bastante cool Agatinamos al buen Black Panther Este me acaba de llegar Hace poquito De hecho el día de hoy Hice en vivo Con esta figura Pero como verán Los monitos Invadieron mi cuarto Totalmente Así que hermanos Ya no quedó Más espacio Para donde poner Estos Marvel Legends Tuve que quitar El póster de Freddy Que estaba aquí Así que hermanos No hay ningún problema De hecho todavía Ni siquiera pinto Los clavos De color blanco Porque si Así es Yo los pinto De color blanco Para que no se vean Según yo Pero bueno hermanos Así es como De momento La exhibiré Sin más que decir Espero que les haya gustado El video Definitivamente Y como les comento Nuevamente Está increíble Esta figura Vale el pena Comprenla Hermanos Me apoyaron mucho Si se suscriben Le dan like Comentan Comparten Y díganme Cual de todas Estas figuras Les interesa Una reseña Alguna review Y hermanos Muchas gracias Por el apoyo Nos vemos Bye